hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar algunas piezas que hemos traído a la colección bastante chidas nos llegó este skyline de snap on lo compramos suelto también nos llegó una chevy 83 militar la neta está bien de aquellas yo pienso que hasta ahorita es una de las que más me ha gustado de todas las chevies que tengo se me hace muy muy bonita y también conseguimos la cool combi de toy fair quédense miren el vídeo completo para que miren estas chuletonas que conseguimos y agregamos a la colección vamos a seguir trayendo piezas con esta calidad a la colección para que siga creciendo y creciendo la verdad me gustaron bastante espero que ustedes también les guste y como dice el dicho paso a pasito se llega a roma entonces hay que irnos paso a pasito y trayendo las piezas que uno quiere y seguir teniendo pues poco a poco lo que uno desea no quédense hasta el final comenzamos amigos se lo pierdan para que se queme en la pupila con estas bellezas y 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